Todo se acaba en el mundo Todo no es más que ilusión Y con el sueño profundo Se acaba toda ambición Con este sueño termina La tristeza y el dolor Se acaban todas las penas El amor y la traición De aquí nada nos llevamos Todo vamos a dejar Para que nos apegamos Si todo se va a acabar Después que uno se muere Para que van a llorar Si el tiempo todo lo puede Aquí nos van a olvidar Cuando yo muera les pido Que me dejen ir en paz Después de lo que he sufrido Ahora quiero descansar Y aquí nada nos llevamos Todo vamos a dejar Para que nos apegamos Si todo se va a acabar Y aquí nada nos llevamos Todo vamos a dejar Para que nos apegamos Si todo se va a acabar Para que nos apegamos Para que nos apegamos Y aquí nada nos apegamos Y aquí nada nos apegamos Y aquí nada nos apegamos